Hola señora Ali, ¿cómo estás? Bien, tiene cuenta. Bien, gracias a Dios y a usted. Bien, mamita. Trabajando. ¿Verdad que tenía muchas ganas de verme? Sí, tenía rato de no verla. Mami, mira un momentico la pantalla. ¿Ya? Ya, papá. Mami, ¿cuántos años tienes? 22 años, miren. ¿22 añitos? Sí, señora. Aquí mis amigas te están diciendo que está embarazada. Yo estoy mirando así y ellas están lejos. Mira. Y yo no digo nada. Así son, así son, que ya saben. Pero yo no dije nada, papi. ¿Se imaginó, mami, con tu cara? ¿Se imaginaron? ¿Cómo te sientes, mami? Te veo cara como ansiosa. Madre mía, pues imagínese, papi. Vizca abuela ahora. Ay, de verdad. Y, ¿cuántos días? Nada más, ¿cierto? Sí, de dos a tres semanas. Yo sé que le aterra a la Ibera. No, no, un bebé, si tú jóvenes también. No, que no me nominaba qué era eso. Dije, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Le queríamos darle la sorpresa así todo rápido. ¿Y, oye, qué? ¿Cómo está? No puedes decir nada todavía, mami. No le dije nada, señorita. No puedes decir nada, nada. Ah, no, 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 no. Sí, a todos le damos nada. Y a Mario, mi abuelo. Sí, su abuelo. Vale. Cuando nosotros le fuimos a decir, ya Arianna le había dicho. Ya Arianna le había dicho. Que Yuyis tiene un bebé adentro. O sea, Arianna le dijo, ¿qué? ¿Quieres un tapa? ¿Quieres un bebé? ¿Quieres un bebé? ¿A quién saldría así de aquí? Me da alegría y miedo. Miedo, la responsabilidad que se les viene encima es penas. Sí. Ay, bueno, pues, felicidades, felicitaciones. Gracias, mami. Muchas gracias, mami. Gracias, mami. Gracias, mami. Te amo mucho, mami. Chao, mami, te amo mucho. A cuidarse, sí. Chao, mami, te amo mucho. Chao, mami. Chao, mami. ¡Gracias!